Lo que su corazón hoy en esta hermosa noche quiere decirnos. Que el Señor les bendiga mis amados, amados amigos y hermanos, familia, familia mi esposa. Muchas gracias primeramente a Dios a ustedes, porque no nos han dejado solo hasta ahorita. Y gracias por venir, bienvenido todos desde más pequeño hasta más grande. Estamos agradecidos el día de hoy, siempre estamos agradecidos. Pero este es un día para nosotros tan importante, tan significante para nosotros. Mis hijos y yo, mi esposa, planeamos dar gracias a Dios, levantar las manos al cielo. Porque después de muchas cosas, estamos contentos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡El poder es Jesús! Primeramente le voy a dar al micrófono de mi esposa, le voy a decir una palabra, dos palabras. Nunca agarra el micrófono, a ver si nos desmaya. Dios le bendiga mis amados. Amén. Quiero decirle que Dios me ha sanado. ¡Aleluya! ¡Moder de Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Capítulo 5, versículo 17, 18, dice su palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, de la Comunidad, del Espíritu Santo. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Gloria al Señor! Amados amigos y hermanos. Dios, la verdad que después, me doy cuenta en Noé, después del diluvio, cuando ellos subieron el arca. Cuando ellos, amén, dice que 40 días y 40 noches llovió, y pasaron más tiempos, más años, a aterrizar otra vez la tierra. Cuando ellos bajaron la tierra, amén, cuando otra vez pisaron la tierra, que todos murieron por el agua, y solamente se salvó Noé, y su esposa, y sus hijos, que son siete familias, siete personas. ¡Gloria al Señor! Y cuando bajaron ellos, pisaron la tierra, hicieron un, ¿cómo se llama? Un altar, y dieron gracias a Dios. Después de la tormenta, después de muchas cosas que pasaron, volvieron a pisar la tierra y dieron gracias a Dios. Nosotros pasamos en unas cosas tan difíciles, amén, que nunca nos esperábamos eso. Pero ahorita ya están calmadas, ya otra vez pisamos la tierra, amén. Ya mi esposa, ya camina, gloria al Señor, amén. Y eso es lo más importante. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, este fue lo que pasó para nosotros el día 25 de agosto del año pasado. Del año pasado, amados amigos y hermanos, quiero contarles esto porque muchos de mis hermanos no supieron, solo supieron que se enfermó. Y gracias, hermanos, que se preocupaban. Otros vinieron, otros no pudieron venir, pero me preguntaban. Eso significa que se preocupaban también por nosotros. Por eso aquí, los que están aquí, gracias a Dios y han venido. Amados hermanos, amigos, el 25 de agosto del año pasado, amén, mi esposa y yo ya le traía un dolor en la pierna derecha y ya caminaba despacio. Pero un día le dije, vamos a caminar un rato por ahí en las tienditas, amén. Y le dije, voy a acercar el carro para que no camine lejos. Y cuando yo traí mi carro de ahí para acá, y cuando oí estaba gritando, recio, llorando, gritos. Entonces, yo corrí y le dije, ¿qué está pasando? Y yo fui a ver, su pie está colgado. Se quebró el hueso, la pierna de la cadera donde se une. Ese hueso se quebró y su pie estaba colgado. No podía ni mover ni para ningún lado. Tuve que llamar a mi cuñado, vino, me ayudó y llamamos a la ambulancia. Y lo bajaron en una sábana porque no podía mover ni ellos. Y se metieron para allá y lo llevaron a el hospital. Pero, amén, nosotros pensamos que era únicamente el hueso y hasta ahí nada más. Pero, después al otro día, cuando lo operaron, estaba ahí desde como las 11 de la mañana pasó esto, todo el día, la noche, el dolor. Hasta el otro día, como las 6 de la mañana, lo operaron. Y después lo llevaron ya al cuartito, amén. Y gracias a sus sobrinas, amén, que estaban con nosotros ahí, no, dormieron. Yo le agradezco a las sobrinas que llegaron, estaban con nosotros, amén. Y entonces, ya después llegó un doctor, dijo, estamos estudiando por qué se quebró el hueso. No tenía por qué quebrarse ese hueso. Vamos, estamos chequeando, estamos haciendo unos análisis del por qué esa quebradora del hueso. No tenía por qué romper ese hueso. Amén. Después llegó otro doctor, dice, este, les traigo dos noticias, este, dos noticias. La noticia buena es que salió la operación bien. Pero la mala noticia es que donde se rompió el hueso, ahí está un tumor canceroso. Tiene cáncer en el hueso. Y ese, la noticia o la palabra que nos dio, la verdad, créeme hermanos, que yo no sé, no supe ni qué hacer. Porque cuando a ti, un doctor te dice que tienes cáncer, prácticamente, eso es muerte. Y entonces, yo no sabía ni qué hacer. Me paré fuerte, pero no sabía ni, me perdí. Lo que hice, corrí para afuera y le hablé a mi pastor. Le dije, pastor, está pasando esto. Entonces, él me llamó a su oficina, vine en domingo. Y le dije, ora por mí, necesito fuerzas. Y él oró por mí, y ahí agarré fuerzas y dije, me agarro de las manos de Dios. No me queda de otra. Entonces, gloria al Señor, pasó todo. Amén. Veníamos caminando, gloria al Señor, pasaron tiempos. Amén. Y hermanos, lo más difícil para mí fue que ella no se pudo mover, no sé cuántas semanas, pero no se pudo mover nada, no se pudo mover para nada. Tenía yo que cambiar de pañales a mi esposa, gloria al Señor, y pasó con mucho dolor. Y entonces, ya después, siguieron las citas, y después llevamos, nos mandaron a hacer otros análisis, y ahí donde chequearon y encontraron otro tumor, igual, del mismo lado donde se rompió de la derecha, ahora pasa a la izquierda, del mismo lado. Y ahí, hermanos, me mandaron a Atlanta, y en Atlanta nos dijo el doctor, debo decirte esto, que es una enfermedad grave. Esta enfermedad que tiene ella, en cualquier momento, puede aparecer en todo su cuerpo, en los huesos. Hermanos, ese día, cuando yo vine de Atlanta para acá, no supe ni cómo llegué. Y yo me tiré en el piso, oraba mucho, pero, amén, lo que yo pasé, amados amigos y hermanos, yo le agradezco a hermano Darío, el que canta aquí, aquí está, mi hermano. Él nunca me abandonó. Día y noche estaba conmigo. Nos pasamos hambre. El hermano hasta se enfermó, porque sufrió conmigo. Llorábamos los dos, por la noticia que me daban, porque él me traducía. La noticia, cuando yo miraba que la cara se pone pálido, dije, es una mala noticia. Cuando llegué de Atlanta, fui a la casa de ellos, le dije lo que pasaba. Su amada esposa me abrazaron y lloraron conmigo. Lo único que tenemos que hacer es agarrar de las manos de Dios. Es la única manera, no tenemos otra salida. La pareja de mi hermano Darío, junto conmigo, pelearon conmigo, lucharon conmigo, hasta que ella se compuso. Le doy gracias al Señor por este barro. Alabado sea Dios, mi Señor. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor, porque es lo que dice. Y después doy gracias al Señor, a mis hermanas intercedoras. No sé si están aquí, pero en la iglesia del refugio hay hermanas, los que interceden, los que oran por los que están enfermos. A ellos no les interesa si comen, lo que sea. Ellos están orando por los enfermos. Y no tan solo ella se ha sanado de cáncer. No sé si está aquí en manos más, tiene poquito también. Ya quedó libre de cáncer. Hay más hermanos que se han sanado. Los hermanos intercedores, las hermanas intercedoras, ahí están. Yo le doy gracias al Señor por las hermanas, que están intercediendo todos los días. Si usted no sabe, ellos están intercediendo. No tan solo la iglesia del refugio, para todos están intercediendo. Para todos los que están enfermos, ellos están de rodillas clamando en el cuarto de oración. Yo paso en la mañana, ahí están metidos, ahí. No importa el día, el llueve, lo que sea. Cualquier día, ahí están en la casa de oración. Están intercediendo, orando por usted y por mí. Gracias al Señor, le doy. Así es que, mis amados hermanos, esa enfermedad, gloria al Señor, me dijeron, le hablé a México. El pastor de allá me dijo, quería hablar conmigo. Me dice, mire, dice, vete a Atlanta. No va a pasar nada, te van a regresar a Columbus. Y sí, me dijeron, vete a Columbus. Allá le van a hacer radiación. Esperemos con la radiación se elimine eso. Y gloria al Señor, se hizo todo lo que se tiene que hacer. Y hasta después, iban los estudios, los estudios. Y después dijo el doctor, está mejorando. Cada día es mejor, cada día es mejor. Y después lo chequearon y dice, ya, tu esposa ya no tiene nada. Gloria al Señor, está libre de cáncer. Únicamente le voy a tratamiento para que no vuelva esa enfermedad. Gloria al Señor. Y entonces, estamos contentos. Gloria al Señor. Ya mi esposa le dice al doctor, tú ya puedes caminar. Tienes fuerza en los huesos. No te preocupes, no pasa nada, no se rompe. Ya estamos chequeando, lo hemos chequeado que los huesos están bien. Gloria al Señor. Y entonces, le dije a mi esposa, pues ya estás bien. Entonces, un día, yo llegué, como siempre sentado en la silla de ruedas, camina para allá y para acá. Y un día llegué, estaba desayunando como las 10 de la mañana. Y veo que se ríe. Le digo, ¿qué pasó? Te voy a enseñar algo. Dije, pues yo pensé, algo por ahí encontró. Y dejó la silla de ruedas, le dejó la caminadora. Y empezó a caminar para allá y camina para allá. Y le dije, Gloria, Dios, ya puedes caminar. Amados amigos y hermanos, déjenme decirles que este golpe que llevamos, yo nunca me solté de las manos del Señor. Nunca. Nunca. A mí me toca tocar puertas, evangelizar. Así iba yo a evangelizar, a tocar puertas. Les ofrecí la palabra del Señor. Les digo, Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana. Mi esposa está tirada enferma, pero yo estoy ofreciendo palabra de Dios que Cristo sana. Amén. Esa es mi confianza en el Señor. Y el Señor lo ha sanado. Así es que, mis amados hermanos, estamos contentos el día de hoy y quisimos compartir lo que hay allá en la cocina, lo que se está cocinando, lo que ya va a cocinar. Es para ustedes, mis amados amigos, hermanos, familia de mi esposa, gracias por ellos. Nos visitaron día y noche. Gracias, hermanos, que nos venían a visitar y otros me daban por allá y el apoyo para la medicina de mi esposa. Yo no trabajaba, porque tenía que atender aquí a mi esposa, levantar la camada de pañales. Hay unas hermanas que se acercaron, nos daban ahí, ahí para que se compre la medicina y compraba pañales. Yo le agradezco a todos ustedes, mis amados hermanos. No sé cómo pagar, yo creo, no hay precio. Un vaso de atole no es nada, hermano. Agradecido por ustedes. Gracias, porque usted, donde quiera que le encuentran, cómo está tu esposa, está mejor, está mejor y hoy está mejor. Muchas gracias, mis amados hermanos que están aquí presentes. Así es que, hermanos, hermanos, no se vayan, no se muevan. Aún hay para ahí, después de que termine aquí, hay mucha comida allá en la cocinita. Es para todos nosotros lo que estamos aquí. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos, muy felices. Gloria al Señor. Y así es que, para adelante. Gloria al Señor, aquí a amanecer. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por venir. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A su nombre. Gloria. A su nombre, Gloria. Sean todos bienvenidos una vez más a este culto de acción de gracia. En el libro de los Salmos, en su capítulo 107, verso 19, dice. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publican su obra con júbilo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta hermosa noche. Agradeciéndole a Dios por enviar su palabra, sanar a nuestra hermana. Y todos juntos poder compartir esa alegría de nuestro hermano. ¿Cuánto le dan gracia a Dios? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Hoy en esta hermosa noche, ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Con júbilo, iglesia! Porque estamos más que agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Si nosotros escribiéramos, como dije al principio, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, no habrá, amado iglesia, aleluya, papel ni lápiz para poder apuntar lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos más que agradecidos con Él. Y con el hecho de estar aquí, poder compartir esa felicidad de nuestros hermanos. La felicidad de cada uno de nosotros es un deleite en el Señor. Y así vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la reflexión y la palabra del Señor hoy en esta noche por medio del apóstol en esta hermosa noche. Con nosotros el apóstol, aleluya, que tiene la palabra del Señor hoy en esta noche.